¿Cuál es el problema, bolas arrugadas? ¿Demasiado senil para luchar por el poder? Querida, pórtate bien Muestra respeto Nadie le habla a este al tan mal No nos agrada Quedarnos callados Y ver tu insolente destel Te confundiste No soy yo quien debe cambiar de actitud Quizás no lo viste Pero ser egoísta es mi virtud Desde siempre he sido así La que mando entre los bis No voy a darte respeto Pues quién puede respetar esto Mil perdones, gente Nunca había un tirano sin querer luchar Su fama no existe Olviden ya su popularidad Perdieron su valor Aguar sin pensar es un gran error No esperes que te respete Si quiero puedo comerte Tú y los bis ignoran información Y presumir será su gran petición ¡Ups! Creo que te alteré Cuando la cabeza te mostré Con lástima observé Tu arrugada cara enrojecer De la guerra con valor ¿Hasta qué sirven tus armas? Si no, por mi falta de respeto Es que ahorita mismo sospecho Ya viste que el ángel me ha muerto Está todo en tu contra ¡Esto te importa! ¡Esto te importa! ¡Esto te importa! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.